Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rocío Recetas Tuñadas. Mira qué vídeo tan práctico te traigo hoy. Estas 5 recetas con un solo pollo. Esos son los ingredientes. Tenemos aquí un pollo que vamos a ir troceando, separando. Y vamos a preparar 5 comidas. Sí, sí, ya lo has oído. 5 comidas. Vamos a utilizar las alitas para hacerlas con lentejas. Entonces, utilizaremos una parte de la pechuga, un trozo de la pechuga, para hacer nuggets. La otra parte con la carcasa vamos a utilizarla para hacer una ensaladilla. Las contras haremos un arroz. Y los muslitos haremos unas alubias. Vamos a hacer un sobrito y vamos a guisar unas alubias. Verás que tengo detallados los ingredientes, pero también lo dejaré en la cajita de información. Porque evidentemente no solo utilizaremos pollo, sino más ingredientes. Pero el ingrediente principal será el pollo. Te voy a mostrar cómo poder aprovecharlo y poder utilizarlo en varias comidas. Ya sea que te sirvan de comida o de cena. Pero yo te mostraré cómo sacar el máximo provecho a un pollo. En este caso, como estás viendo, de manera casera, porque los cuchillos, como ves, no son profesionales. Estamos ya troceando nuestro pollo. Las carcasas también las utilizamos, así que a nuestro recipiente que va. Vamos a continuar troceando nuestro pollo. Vamos a separar aquí las contras y los muslos. Los separamos y quitamos la grasa. En este caso, los bordes. No hace falta quitarle la piel en mi caso, pero si tú deseas le puedes quitar la piel. Ya verás cómo de manera rápida intentaré el poder explicarte. Evidentemente, como ya habrás visto al inicio, el vídeo es un pelín largo. Pero es porque está incluida varias recetas, varias preparaciones. Y he intentado hacer lo más práctico posible, lo más rápido, pero tampoco dejándome ningún detalle para que veas cómo he elaborado cada uno de los platos que te mostraré a continuación. Bueno, aquí vamos a limpiar bien todo nuestro pollo. Ya casi lo tenemos. Quitamos algo de grasita. Y lo que voy a mostrarte ahora ya es cómo lo hemos repartido. Ahí está limpio. Lo vamos a dividir. Las contras luego yo los troceo. Ahora aquí le están simplemente para que veas cómo está distribuido el pollo, cómo lo hemos troceado. Las alitas y la otra parte de la pechuga. Así que una, dos, tres, cuatro, cinco recetones saldrán de aquí. Vamos a ponernos al lío. Tenemos el fuego. Fuego medio. Echamos aceite, tanto una paellera y dos cacerolas. En una de ellas vamos a preparar las lentejas. En la otra las alubias. Y en la otra un arroz. En esta echamos para nuestras lentejitas. Aquí para nuestras alubias. Vamos a hacer un pequeño sofrito. Todos nuestros ingredientes están picaditos ya. Todos los que te he dejado en la lista de la descripción están picaditos para evitar que sea más largo el vídeo. Bueno, aquí ya antes que nos gane la cocina vamos a echarle ya nuestras piezas de pollo, nuestros muslos y aquí las alitas partidas para las lentejas. A ver, aquí vamos a remover un poco, añadiremos ya el pimiento rojo. Habrás visto que vamos a utilizar pimiento rojo, verde, puerro, la parte verde del puerro que la vamos a aprovechar. Vamos a utilizar cebolla, ajos, arroz, en condimentos, en especias. Vamos a utilizar pimenta negra, comino, jengibre en polvo, pimentón. Bueno, aquí voy mostrándote que las contras están troceadas y la hemos echado ahí ya para el arroz. Entonces, hemos puesto en el medio para dejar que se haga poco la cebolla que está alrededor. Aquí que no nos gane el fuego, vamos a remover mirando siempre que no se nos vaya a quemar. Aquí vamos ya a echar un poquito de sal a cada comida. Yo estoy aprovechando y poniendo los tres fuegos, pero evidentemente eso es cómo te organizes. Aquí tengo la pimienta, pimienta para cada uno. Todas mis especias son sin gluten. Ya sabéis, como habéis visto en otros vídeos, aquí tengo el comino. Que utilizaremos un poquito de comino en polvo. Ya habéis visto que utilizamos sin gluten en nuestras preparaciones. Porque aquí en casa un comensal es de sin gluten. Aquí el jengibre molido que utilizaremos para las lentejas. Solo para eso. Vamos a remover a que siga el sofrito y pueda coger los sabores el pollo. Sobre todo eso. Vamos a asegurarnos que no se nos vaya a quemar el pollo. Vamos a ir removiendo. Añadiremos el pimiento rojo. No todo. Como vas viendo en el arroz. Y removiendo porque si no se va haciendo solamente la parte del medio. Por lo menos en mi caso. Aquí tenemos el pimiento verde. También añadiremos un poco. Sin dejar de remover para asegurarnos que hasta los bordes también se sofría. Que no nos gane la cocina. Aquí las alitas. Que no se nos vaya a quemar. Vamos a saltearlas así un poquito. Y luego aquí tengo, te voy a mostrar el puerro. La parte verde. La parte de arriba del puerro. Pimiento rojo y verde. Ya está troceado. Así aprovechamos. Lo vamos a sofreír en nuestras lentejitas. Para nuestras lentejitas. Ya verás. Como he sacado todas estas recetas tan solo usando un pollo. También te animo a que puedas suscribirte si no lo has hecho ya. Activar la campanita que te va a avisar cada vez que suba un video nuevo. Como habrás visto ya, voy subiendo videos tanto dulces como salados. Aquí nos aseguramos en cada pereolita que esté bien el sofrito, que vayamos añadiendo bien los ingredientes. Tenemos los guisantes y la zanahoria troceada para las alubias. Un poquito de agua. ¿Por qué lo hacemos así? Porque como vamos a utilizar las alubias de bote ya están precocidas. Entonces aquí necesitaremos que tanto la zanahoria, el guisante y el pollo, que tardan más en cocinar, pues se vayan haciendo. Un ojito de laurel lo tapamos. Y aquí en las lentejas, a ver, vamos viendo, ya casi la tenemos. A nuestra lentejita le vamos a añadir un poquito de ajos picadito. Tenemos el ajo picadito. La añadiremos. Removemos, que no tardará mucho los ajos en hacerse porque es lo que más rápido se sofríe. Sobre todo, también te animo a que puedas ver la lista de reproducción. Verás que voy subiendo videos nuevos. Aquí he añadido solo un poquito de albahaca, albahaca seca. Si tienes fresca, mucho mejor. Pero en mi caso es seca. Mira, las zanahorias las había pelado. Bueno, había raspado. No pelado exactamente, las había raspado. Pero a la hora que ya voy a utilizarlo, pues ha pasado rato, ya se ha oxidado y ha quedado cambiado de color. Hemos añadido las zanahorias y un poquito de apio. Un trocito que tenía solamente. Removemos aquí nuestro arroz. O sea, el sofrito para nuestro arroz. Que no se nos vaya a quemar. Sobre todo que, por lo menos en mi paellera, se va haciendo en el centro y en los bordes le cuesta un poquito más. Aquí ya voy añadiendo los ajos. Un poquito de ajo bien generoso. Habrás visto que te he puesto en la lista una cabeza de ajo. Que ya, evidentemente, que ya habíamos aprovechado y la habíamos picado todo. Así me era más práctico ir simplemente añadiendo cada ingrediente en vez de tener que estar, pues, de a poco mostrándote cómo voy picando. Aquí tenemos las lentejas y el arroz que vamos a echar. Yo estoy añadiendo un litro de agua. Tienes caldo mejor, pero en mi caso, pues, estoy añadiendo un litro de agua. Voy a remover para poderme asegurar que no se haya quedado abajo pegado ni nada. Y lo vamos a tapar. Vamos a dejarlo ahí cocer. Más o menos va a tardar media hora. Es un aproximado. Depende de cada fuego también. Sobre todo ir echándole un ojito. Tenemos el arroz redondo. Vamos a echarle un vasito y medio en mi caso. Puedes utilizar el redondo de tu preferencia. En este caso yo estoy utilizando el Sons. Que lo que tiene de bueno es que trae una parte de arroz, el redondo normal, y la otra de arroz precocido. Lo que va a hacer es crear un poquito de velocidad y ya verás el resultado. La verdad que sale muy bien. Aquí un poquito de guisante. Vamos a poder también removerlo. Sobre todo asegurarnos de que vaya a hacerse todo bien. Ahí parejo. Yo le voy a añadir un litro de agua. Pero al ojo vamos viendo porque depende del arroz. Se te queda más caldoso o absorbe menos agua. El pimentón. Una cucharadita aproximadamente. Normalmente suelen ser tres vasos de agua por vaso de arroz. Pero en el caso de hacer el arroz meloso siempre va a hacer un poquito más de agua. Y recordar que como también lleva el pollo también cuesta un poquito más prepararse para hacer y va así no cada vez que hierva aquí un poquito de perejil. Le estamos añadiendo como va a estar hirviendo se va a evaporar el agua y se nos va a quedar menos cantidad de la que realmente le hemos echado. Vamos a echar un vistazo aquí a nuestras alubias, el sofrito de las alubias, acá las tengo de bote y simplemente las he lavado. Y ahora las añadimos aquí. ¿Has visto qué práctico ya va siendo? La verdad que no te tardas. A ver, digo no te tardas mucho en hacer realmente toda la comida. Pero es que en mi caso yo como ves aprovecho ya los tres fuegos. Ya he llevado un ratillo en cortar todos los ingredientes. Aquí le vamos a echar un poquito de curry. Muy poquito, una cucharadita. Eso simplemente para que coja un poquito de color. Le doy un poquito de color. Pero si no te gusta el sabor que deja, pues óbvialo. Es solamente una referencia que te doy para que veas cómo voy preparando cada receta. Aquí le echaba un ojito a las lentejas que se vaya haciendo, que no se vaya a evaporar el agua. Y que si necesita más, añadimos más. El arroz, es que verás que lo estoy moviendo mucho. Pero normalmente en el centro se suele hacer y a los bordes no. Es por ello. Bueno, aquí ya nuestras alubias ya casi la tenemos. A ver, vamos a removerlo para darnos cuenta que realmente se haya hecho. Como de primeras habíamos dejado tapado, entonces la zanahoria y el pollo ya estaba hecho. Mira, ya lo tenemos. Lo vamos a dejar enfriar. Vamos a apartarlo. Vamos a poner una olla con tres patatas y las dos zanahorias, que será para nuestra ensaladilla. Yo lo que hago ahora, mira, las lentejas todavía tiene caldito. Aquí ya tenemos nuestro arroz. Vamos a aprovechar ese fuego. Vamos a mover un poquito el que más grande el fuego allí, la olla. Y tenemos una cacerolita para poder cocer tanto los guisantes, que los tengo congelados, y también un par de huevos, que será para la ensaladilla. Acá lo tenemos. Desde que empiece a hervir, cuento 10 minutos y sacaré los huevos. Aquí tengo el arroz, que ya lo he servido. Mira cómo ha quedado, qué pinta, ¿verdad? Y continuamos con las preparaciones. Aquí nuestra lenteja ya le falta muy poquito. Mira, sobre todo, pues, nada, el darnos cuenta de que la lenteja se haga bien porque es que es la que le cuesta más. El arroz enseguida se va a abrir y ya estará. Pero, ya lo he probado y ya lo tenemos. Mira, apartado. Aprovechamos el fuego. Una cacerola, un poquito de cebolla de la que ya teníamos picada, una hoja de laurel. Vamos a echarle la carcasa. Y una pechuga, un trozo de la pechuga. Ahora vamos a añadirle un poquito de sal. Que con esa vamos a hacer la ensaladilla. Lo taparemos y lo dejaremos que pueda hervir. Más o menos te va a tardar unos 20 minutos aproximadamente. Aquí estoy revisando porque no vaya a ser que ya lo tenga listo y habría que sacarlo. Bueno. Aquí ya pasaron los 10 minutos ya que sacar los huevos. Porque si no se van a pasar, van a estar muy hechos. Lo vamos a separar. O que se va por ahí un guisante. Y los vamos a apartar para que se enfríen. Luego los pelaremos y podemos preparar nuestra ensaladilla. Aquí probamos. No, aún le falta un poquito. Lo dejaremos otro poquito más. Bueno, pues continuamos con la preparación. Ya hemos colado, como ves, el guisante. Vamos a probar si ya está tanto la zanahoria como la patata. Que esté bien cocidita para poder retirarlas a que se enfríen. Echando un ojo también a la pechuga que teníamos con la carcasa. Que luego la vamos a deshilachar. Y la vamos a utilizar para la ensaladilla. A ver, bueno. Aquí ya tengo todo. Ya he pelado, como he visto, deshilachado la pechuga. Aprovechado hasta la carne que tenía, la poquita carne que tenía en la carcasa. He pelado todo. Y tenemos aquí un recipiente. Lo preparo y lo hago aquí en este recipiente porque luego lo voy a poner a la nevera. Como habrás visto, pues son muchas comidas. No es para un solo día, evidentemente. Así que son para varios días. Entonces lo pongo bien en los recipientes. Lo pongo en la nevera y cada día pues voy sacando. Y vamos comiendo. Vamos a picar todo. Tanto la patata como la zanahoria en cuadraditos a gusto. Pero en unos cuadraditos ni tan pequeños ni tan grandes. Que se note a la hora que vas a servir que hay una ensaladilla. No que parezca un puré. Vamos a picar todito. Y vamos a mezclar todos los ingredientes. Aquí, sobre todo, en mi caso, yo aproveché que estaba todavía un poco tibio. Tanto la patata como la zanahoria para poderlas pelar. Porque si no, luego cuesta pelarlas. Esta comida, la verdad que cara al verano siempre es muy socorrida. Porque prácticamente es un plato único. Aquí ya tienes mucho, tanto las proteínas como realmente aquí a las verduras y todo. Es que no necesitas añadirle más, por lo menos en mi caso. Aquí en guisante vamos a echar ya la pechuga que hemos deshilachado. Y ya vamos a condimentar. Yo voy intercalando. Por ejemplo, el día que comemos las lentejas. Pues ese día por la noche simplemente será una ensalada o una tortilla francesa. Porque ya vas comiendo fuerte. Pero vamos utilizando cada día la comida que ya voy preparando. Lo pongo en los recipientes y día a día vamos utilizándolos. Aquí vamos a echar un poco de la mayonesa. Esta es de 400 mililitros. Pero seguramente la acabaremos toda. Pero vamos a ir de a poco para ver si realmente le hace falta todo o no. Así que, bueno, pues uno de estos días estaba pensando. Siempre voy subiendo recetas dulces. Es que es lo que más realmente me gusta, me atrae. Y pienso que no se me da mal. Pienso, a ver, intento dentro de lo principiante que soy, pues ir innovando, ir cambiando. Como has visto el nombre de mi canal, Rocío Recetas Tuneadas. Porque busco recetas, las tuneo y las pongo a mi gusto. Una vez que las he preparado, las pruebo. Y si me han quedado a mi gusto bien, yo las comparto con vosotros. Y pues ahora me daba cuenta. Digo, pues si me estoy subiendo recetas dulces, vamos a subir saladas. Y estaba con ese rumrum de querer hacer varias recetas con un pollo. ¿Cómo sacarle provecho a un pollo? A ver que seguramente hay muchas más recetas. Porque el pollo es muy socorrido. El pollo como el arroz y la pasta la podemos hacer con todo. Pero quería hacer algo que no me sea tan complicado. Ya sabía que iba a tener que ser un vídeo largo. Porque el poderles explicar todo en 5 o 7 minutos, vamos, era imposible. Pero bueno, intento hacerlo lo más rápido posible. Ya tenemos la ensaladilla. Ahora la taparemos y irá a la nevera. Bueno, nos quedaba uno más. Que era la pechuga para hacer los nuggets. Aquí tenemos el pan rallado, sin gluten. Ya les comenté que tenemos sin gluten aquí en casa. Pues mira, tenemos los ingredientes ya. Vamos a utilizar nuestro robot, en este caso el triturador. Y vamos a echar todo. Aquí. La pechuga la troceamos para que pueda entrar mejor. La cebolla. Así, ya está. Y vamos a echar los ingredientes. Tengo los ajos. En este caso, por ejemplo, quería probar este ajo en lámina y el ajo en polvo. Sí, que lo vamos a triturar. Pero a ver, quería aprovecharlo. Vamos a echar un poquito del pimentón o páprica, que también se le conoce. Un poquito de sal. Y una vez que lo tengamos, vamos a triturar todo. La verdad, que en este caso yo, como vas a ver, no voy a utilizar huevo. Yo veo muchas recetas que para los nuggets utilizan huevo. Yo no. En este caso no. Vas a ver cómo nos va a salir realmente con la textura que se necesita. Sin muchas historias. Vamos a triturarlo bien. Y ahora te muestro. Ya verás. Es que así nos quedará. ¿Has visto? Como una pasta no está triturada de tal que es que parece un líquido. No, no. Si no está triturado. Vamos a ir añadiendo nuestro pan rallado de a poco hasta ver la textura. Aquí vamos a echarle de primeras dos. Pero te iré mostrando cómo te das cuenta que ya no necesitas echarle más pan rallado. Vamos a remover bien. Aquí, de todas maneras, evidentemente ya vas viendo de que hay partes de la preparación de la mezcla que no tiene pan rallado, por lógica, necesita más. Pero ahora lo removemos bien hasta todos los bordes de nuestro recipiente. Y fíjate. ¿Cuál es la prueba? No se pega. No sale limpio. Así me doy cuenta que ya está. Tenemos este platito, esta bandejita donde vamos a poner ya nuestros nuggets que vamos a ir formando. Cogemos una cucharada o una ración. Porque eso dependerá del tamaño que quieran los nuggets. Lo vamos retando como quien hacemos unas croquetas. La pasamos por el pan rallado. Por todos los lados asegurándonos. Y una vez que lo tenemos, lo vamos a poner en nuestra bandeja. Y así haremos con toda la mezcla de la pechuga. Luego, ¿qué va a ir? Va a ir al congelador. Diez minutos como mínimo. Y luego las sacaremos y las vamos a freír. Puedes freírlas tanto en una sartén con bastante aceite. O, en mi caso, vamos a utilizar la freidora de aire. Bueno, ya la dejamos en el congelador. Ahora la tenemos lista para poderlas poner en la freidora de aire. Que hemos precalentado 180 grados 5 minutos. Le he puesto una plantilla que tengo que es de silicona para evitar que se raye. Y vamos a colocar todos nuestros nuggets en una fila. O sea, quiere decir, no vayas a poner una encima de otra. Una vez que lo tengamos, una capita, vamos a echarle unas gotitas de aceite. Nada, con unas gotitas simplemente. Y las pondremos otra vez a la freidora. Programamos 15 minutos. 180 grados, 15 minutos. A mitad de cocción, le damos la vuelta. Así nos ha salido. La vamos a emplatar y te voy a mostrar cómo nos ha quedado de crujiente. La verdad que están bien apetitosas. Y puedes consumirlas con la salsa de tu preferencia. Ahora vamos a partir una por la mitad. Sobre todo para que veas cómo ha quedado. La verdad que muchas personas nos hemos sorprendido de todo lo que podemos sacar provecho a la freidora. Mira qué pinta por dentro. Ahora te voy a mostrar cómo está de crujiente. Así, ¿ves? La verdad que está muy sabrosa. Bueno, ya hemos terminado todas las preparaciones, los 5 platos que te mostraré a continuación. El arroz con las contras. También las alubias con los muslitos. Tenemos las lentejas con las alitas. La ensaladilla con las pechugas y los nuggets. Bueno, recuerda que te dejaré en la cajita de la descripción la receta detallada y el minuto que empieza cada receta. Un saludito a todos. Adiós. 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 Adiós.